Página 80. 7. Objetivo devolver la seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. Garantizar la seguridad pública es un requisito indispensable para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad deben estar respaldadas por los poderes públicos y dotadas adecuadamente de recursos para cumplir con garantías y eficacia sus funciones de protección social. 263. Culminaremos el Acuerdo de Equiparación Salarial, de Policía Nacional y Guardia Civil. Firmado por el Gobierno del Partido Popular, en el año 2018, crearemos una comisión para valorar, en su caso, la jubilación anticipada dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y reformaremos la ley para considerar a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local como profesiones de riesgo. Reforzaremos el principio de autoridad de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar situaciones de riesgo. 264. Reformaremos la Ley General Penitenciaria. Incluyendo, entre otros aspectos, la consideración de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Mejoraremos sus condiciones sociolaborales. 265. Actualizaremos el Pacto Antiterrorista y revisaremos el Plan Estratégico Nacional, de lucha contra la radicalización violenta. Para adecuarla a las nuevas amenazas. Incrementaremos los medios destinados a combatir el terrorismo en cualquiera de sus formas. Reforzaremos el sistema de atención y reconocimiento a las víctimas del terrorismo y agilizaremos los trámites de retorno de los ciudadanos extranjeros que alienten la radicalización y el extremismo. 266. Utilizaremos todos los medios que pone a disposición de la justicia el Estado de Derecho para investigar los 379 crímenes de ETA aún sin resolver. 267. Garantizaremos la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo y modificaremos el delito de homenaje y exaltación de los terroristas o sus organizaciones a fin de impedir actos de humillación a las víctimas. 268. Garantizaremos que los beneficios penitenciarios a los que pudieran acceder los condenados por terrorismo vayan siempre ligados a su colaboración en el esclarecimiento de todos aquellos atentados de los que tengan conocimiento. 269. Reafirmamos nuestro compromiso permanente con las víctimas del terrorismo. Y rechazamos cualquier tipo de negociación o acuerdo de gobierno con fuerzas políticas que, como Bildu, incluyan o hayan incluido a condenados por terrorismo en sus candidaturas o en sus estructuras orgánicas. 279. Página 81. 279. Modificaremos la ley orgánica del régimen electoral general para impedir que quienes hayan sido condenados por terrorismo puedan ser elegibles sin acreditar arrepentimiento, perdón y resarcimiento a las víctimas y colaboración con la justicia y a quienes se encuentren en situación de busca y captura. 271. Pondremos en marcha un plan de seguridad especial para la lucha contra la violencia de las bandas juveniles. 272. Reformaremos el código penal en lo referente a la multirreincidencia en hurtos y estafas, de modo que la pena y su posible aplicación preventiva no sea igual para quien comete un delito que para quien comete una sucesión continuada de ellos. 273. Ampliaremos la prisión permanente revisable para los condenados por un delito de asesinato con ocultación de cadáver. 274. Pondremos en marcha planes específicos para reforzar la presencia policial y atender las circunstancias de zonas que merecen atención particular, como las zonas de ocio y puntos negros de las ciudades, fortaleciendo la respuesta policial mediante el uso de la videovigilancia y de las más recientes técnicas de patrullaje inteligente. 275. Asimismo reforzaremos la seguridad de las zonas despobladas en situación de riesgo demográfico. Analizaremos la posibilidad de declarar zonas de especial singularidad como el campo de Gibraltar. 275. Pondremos en marcha un plan de seguridad contra la cibercriminalidad. Con medios personales, reformas legislativas, inversión en tecnología, especialización barra diagonal formación y campañas de concienciación. Reforzaremos las labores policiales de prevención, acercamiento y proximidad al ciudadano. 276. Potenciaremos la inspección fronteriza, incrementando el número y formación del personal, impulsando la implantación del nuevo sistema europeo de registro de entradas y salidas y del sistema europeo de información y autorización de viaje, así como la coordinación y participación en las actividades de Frontex. Asimismo, fortaleceremos las capacidades en medios, tecnología y coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la gestión integrada de fronteras, potenciando los cometidos de la Autoridad Nacional de Coordinación para la Inmigración Irregular. 277. Estableceremos una red de equipos conjuntos de investigación en materia migratoria. Con países africanos. Seguiremos el modelo del actual equipo conjunto de investigación en Níger liderado por España. Con Francia y Níger. 278. Agilizaremos el cumplimiento de las órdenes de retorno de inmigrantes irregulares o expulsión de los que hayan cometido un delito a través de acuerdos mejorados con los países de origen o de tránsito para prevenir amenazas a la seguridad y evitar el efecto y llamada. 279. Actualizaremos la Ley de Seguridad Privada del año 2014, que ha quedado superada por la realidad. Y desarrollaremos su correspondiente reglamento. 279. Actualizaremos la Ley de Seguridad Privada del año 2014, que ha quedado superada por la realidad.